Música Hola, ¿qué tal? Estamos acá desde el Parque del Mim, disfrutando de la luz de nuestra estrella más cercana, el Sol. Pero te cuento algo, estamos rodeados de estrellas que no podemos ver. Pero, ¿por qué? Vamos a hacer un pequeño experimento para poder averiguarlo, en donde vamos a ver cómo el brillo del cielo nos afecta y de paso vamos a entender por qué el cielo es azul. Música Nuestro planeta es bastante especial por una serie de cosas, pero una de ellas está relacionada con lo que nosotros respiramos, su atmósfera. La atmósfera de la Tierra, esta capa de gas que la rodea, está relacionada con muchos de los fenómenos que nosotros podemos observar en el cielo. En particular, los que están relacionados con lo que vamos a hablar el día de hoy, por qué el cielo es azul. Para hacer esto, vamos a simular un trozo de atmósfera usando un recipiente transparente lleno de agua. Sin embargo, nuestra atmósfera no es tan transparente como nosotros creemos. Y para poder hacer ese efecto, vamos a utilizar un poco de leche. Vamos a revolver para poder efectivamente crear nuestra atmósfera simulada. Ahora, no es porque nuestra atmósfera tenga leche o sea blanca. Lo que pasa es que necesitamos partículas que estén flotando sobre nuestra atmósfera, que es lo mismo que pasa con el aire que respiramos. Está compuesto de diferentes elementos. Y son ellos los claves para poder entender por qué el cielo es azul y por qué brilla. En esta historia nos falta asociar un protagonista, el sol. La combinación entre las características de la atmósfera y nuestra estrella son las responsables de todos estos fenómenos. Y para eso, vamos a utilizar una linterna. La gracia está que si yo ilumino esta atmósfera que tú estás viendo, comienza a brillar. Pero quiero que veas el color con el cual lo hace. Tiene un tinte azulado. Y no es porque la leche tenga un tinte de ese color, sino que simplemente por la forma en que las partículas suspendidas en el agua dispersan la luz que les está llegando. Este brillo que tú estás viendo es la combinación entre la luz del sol y las partículas que están entonces en nuestra atmósfera. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos el sol moverse en el cielo, el color del cielo va cambiando. Ahora recuerda esas tardes de verano caminando quizás por la playa y observando un bello atardecer, donde el cielo no es para nada azul. La razón de los colores que tú estás viendo en un atardecer también están presentes en este mismo experimento. Y lo único que tenemos que hacer es mover nuestro sol a la posición del atardecer. Fíjate cómo cambia el color que tú puedes observar. No estoy cambiando la luz, sigue siendo el mismo color. Solamente es la forma en que se dispersa la luz dentro de nuestra atmósfera. La razón de que tú veas entonces estos colores está relacionado precisamente con la cantidad de atmósfera que atraviesa la luz y que finalmente nosotros observamos. Para hacerlo más evidente, giremos esto. Al cambiar de posición nuestra atmósfera, ahora vamos a hacer pasar la luz por una mayor cantidad de aire. Y al pasar esto, fíjate el color que tú ves. Es muchísimo más rojo que lo que veías antes. Esa es la razón que está detrás de los colores del atardecer. Efectivamente, la luz del sol, que es blanca, al pasar por las distintas capas de la atmósfera va perdiendo colores. Y el único que sobrevive es finalmente el rojo que podemos ver durante ese momento del día. Cambiemos un poco la perspectiva y veamos qué es lo que pasa si miramos desde arriba. Acá lo que nosotros tenemos es la fuente de luz ubicada en esta zona y fíjate cómo cambia absolutamente de color. No porque la luz cambie, sino solamente porque está pasando por distintas capas de esta atmósfera simulada, variando de un blanco azulino a un color naranjo amarillento. Finalmente tenemos todos los colores que nosotros podemos ver en el cielo, desde el azul durante todo el día hasta los colores más rojizos en el atardecer. Ahora, fíjate cómo brilla completamente esta atmósfera. Esa es la razón por qué durante el día nosotros no podemos ver las estrellas. Porque la luz del sol ilumina, se difunde en nuestra atmósfera, haciéndola brillar más que las estrellas que tenemos sobre nuestras cabezas. Pero esto que acabamos de ver es cierto para nuestro planeta, pero no necesariamente para todos los planetas del Sistema Solar. De hecho, te invito a que hagamos un viaje y vayamos al planeta Marte. En este lugar, busca cómo se ven los atardeceres. ¿De qué color son los atardeceres en este planeta? Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!